Hola niños y niñas de segundo básico y bienvenidos a una nueva clase de ciencias naturales de hoy martes 9 de junio. Para dar inicio a nuestra clase comenzaremos revisando la tarea enviada a la clase anterior en las cuales ustedes en su cuaderno de ciencia debían abrir, escribir la fecha en que realizaron la tarea y además adjuntar el título de la actividad. En él debían reconocer o mejor dicho clasificar el agua en estado sólido, líquido y gaseoso y en cada uno de estos estados dibujar o pegar dos ejemplos correspondientes al estado. Por ejemplo, acá podemos ver un cubo de hielo o un hombre de nieve. Sí, la nieve es el agua en estado sólido. En cambio, en los líquidos podemos tener una nube de lluvia como las que hemos tenido últimamente en Santiago, además de un vaso con agua. ¿Y en estado gaseoso? Bueno, esto lo encontramos principalmente en algunos fenómenos de la cocina. Por ejemplo, cuando tu madre se encuentra cocinando o cuando la abuelita pone la tetera para la once. Acá vemos el agua en estado gaseoso. Algunas veces, también lo podemos ver en la naturaleza, cuando el agua después de la precipitación o lluvia, después de un día soleado, comienza a evaporar el agua que hay en el patio, por ejemplo, de nuestro colegio. Los quiero invitar a revisar los trabajos de algunos de sus compañeros, perfectamente logrados. Espero que en la próxima clase haya alguno de ustedes. La profesora Ivana y yo, además de la profesora Carolina y el profesor Cristian, los felicito por su excelente trabajo. En la clase de hoy continuaremos trabajando en nuestro módulo de actividad y medio ambiente. Sin embargo, el objetivo de hoy es comparar similitudes y diferencias entre los estados del agua que aprendimos en la clase anterior. Para esta clase necesitamos los siguientes materiales. Tu libro de ciencias, lapigrafito y goma si es que lo necesitas. Reúne todo lo necesario antes de continuar con el video. Daremos inicio a nuestra clase recordando algunos elementos sobre los estados del agua. Te voy a invitar a que abras rápidamente tu libro de ciencias en la página 72 y si aún no estás listo, pausa tu video antes de continuar para que después registres las respuestas que daremos a continuación. Bien, aquí dice que tenemos que identificar los estados del agua en la naturaleza. Escribe una S, es decir, si el agua está sólida, escríbelo una L, si está líquida y una G, si está gaseosa. Vamos a ver. ¿Esta agua en qué estado está? Excelente, está líquida. Y vemos una ola. Esta agua, excelente, se encuentra sólida. Porque tenemos unos hielos milenarios en él. ¿Esta agua en qué estado está? Muy bien, líquida, porque vemos el torrente del río. Y acá nuevamente tenemos una pista, hielos milenarios. Excelente, es sólido. Registra tus respuestas y recuerda pausar tu video. Y por último, ¿hay algún estado del agua que no esté representado en las imágenes? ¿Cuál? Excelente, ojo científico. El estado que no se encuentra representado es el gaseoso. Te voy a invitar a que pauses tu video, registres la respuesta para que sigamos avanzando. Muy bien, niños. Nosotros hemos visto tres estados del agua. ¿Recuerdan cuál era en estos tres? A ver, nómbrame uno. Muy bien, pudiste haber nombrado este que yo tengo acá, que es el gaseoso. Representado principalmente por las nubes, debido a que no tiene forma definida y sus partículas están muy separadas unas de las otras. Un segundo estado que hemos visto en clase es el líquido, el cual nosotros principalmente podemos observar en el agua, por ejemplo, cuando la sacamos de la llave. En este estado, sus partículas se encuentran levemente separadas. ¿Logueras compararlo? Muy bien, y el tercer estado que hemos aprendido en clase es el sólido, el cual tiene forma definida y se caracteriza porque sus partículas están muy pegaditas una al lado de la otra. La gran diferencia que se produce en estos tres estados es básicamente una, que es la temperatura. Cuando tenemos altas temperaturas, el agua principalmente lo podemos encontrar en estado gaseoso. Sin embargo, nosotros principalmente la podemos ver en estado líquido porque es una temperatura media. Sin embargo, cuando la temperatura es muy fría, podemos observar que el agua principalmente se encuentra en estado sólido. Es decir, el agua es la misma en los tres estados. La única gran diferencia que se produce es la temperatura a la cual se exponga. Hoy aprenderemos sobre las similitudes y diferencias de los estados del agua. ¿Cómo? Trabajando con nuestro libro, esta vez en la página 65. No te preocupes, sobre todo tu mamita, lo haremos acá juntos. En la página 65 puedes ver tres pocillos, los cuales yo ya los hice en mi casa. Tres pocillos idénticamente iguales que van a estar sometidos a temperaturas diferentes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en el refrigerador, en la parte de arriba, es decir, en el congelador. O, por ejemplo, en la situación B, que es en el refrigerador normal, en la parte de abajo de nuestras casas. O, el C, que aquí dice el exterior. Pero como las temperaturas están muy, muy frías, yo lo puse en el frente de la estufa, imitando un día soleado, es decir, con 24 grados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora, como muy bien decía el reloj de nuestro libro de la página 65, esperar una hora. Así es que, ¿vamos a esperar una hora? No. Yo lo hice en cámara rápida, y aquí podemos ver cómo ha pasado una hora. Vamos a observar los resultados, entonces. El recipiente A, que fue expuesto al refrigerador, tenemos los hielos como muy bien, idénticos, es decir, no sufrieron ninguna transformación los cubos de hielo. Se mantuvieron en la temperatura congelados. Sin embargo, en la situación B, en que los hielos estaban expuestos en la parte del refrigerador de abajo, con un poco de mayor temperatura, podemos ver cómo estos se derritieron levemente. Mira, es decir, varió un poco su forma. Y, finalmente, los hielos que estaban expuestos en el frente de la estufa, imitando un día soleado, mira, su forma cambió completamente, y el recipiente está casi cubierto de agua. ¿Qué podemos concluir entonces, niños? No se adelante. Los voy a invitar a ver su página 66 del libro, y completar esto en conjunto para que veamos nuestras conclusiones. En primer lugar, el plato que se puso al congelador, pudimos observar que los cubos mantuvieron su forma. Los que se pusieron en el refrigerador, sí mantuvieron su forma, porque se derritieron levemente. Sin embargo, los que se pusieron al exterior, es decir, en este caso al frente de la estufa, los cubos de hielo se derriten, se vuelven agua. Ahora vamos a buscar explicaciones y las vamos a registrar. El agua en el congelador se... ¿Qué ocurre? ¡Excelente! Se congela. Vamos a ver, niños, ¿qué ocurre con el agua en el refrigerador? Se mantiene. Muy bien. El agua en el exterior. Recuerden que fue la estufa, porque afuera hace mucho frío. Se derrite. Es decir, el agua cuando está en el congelador a baja temperatura, sí, se congela. Cuando está en el refrigerador, se mantiene. Por eso nosotros dejamos los alimentos ahí, para que no se echen a perder. Y cuando dejamos el agua en el exterior, se derrite, ¿cierto? Se vuelve líquido. Ahora, en la pregunta 4 dice, ¿en qué se diferencian estos 3 lugares excelentes en la temperatura que tienen? Recuerdan que cuando decían el exterior, eran 24 grados que marcaba la estufa. Y por último, ¿el agua se evapora o se congela? Ninguna de las anteriores. El agua está sometida a diferentes temperaturas. Sé que es mucho que hay que recordar. Por eso te voy a invitar a pausar tu video, registrar tus respuestas. Y una vez que tengas todo completo, vamos a seguir avanzando. Los quiero seguir invitando a trabajar juntos, como esta vez en la página 68. Es muy sencillo. Deben dibujar qué ocurriría con este vaso de agua en las siguientes situaciones. Es decir, cuando esta agua se expone al sol. ¿Y qué ocurriría con esta agua si se pone en el congelador? Es decir, en la parte de arriba de nuestro refrigerador. Piensa, pequeño científico, piensa. Excelente respuesta. Excelente respuesta. Cuando este vaso con agua se pone al sol, podemos ver la evaporación del agua. Sin embargo, cuando este vaso con agua se pone en el congelador, podemos ver cómo después de un rato, comienza el agua lentamente a congelarse. Excelente trabajo, mis niños. Recuerda realizar tus dibujos y luego continuar con lo último de la clase. Ahora, la pregunta es ¿Qué es lo que más te gustó aprender? Quiero que lo respondas o en voz muy fuerte o en tu cabecita. Recuerda poner pausa y luego continuar. Y finalmente llegamos al término de la clase, en el cual vas a demostrar cuánto has aprendido hoy. Para ello vas a trabajar solito. Es decir, recuerda que esto es lo que después debes enviar para la revisión. Vas a abrir tu libro de ciencias en la página 71 y en él encontrarás el siguiente recuadro y la pregunta. Te voy a dar una pista. Te voy a dar la respuesta a la primera parte del recuadro. En donde tú debes dibujar el agua en estado sólido y el agua en estado gaseoso. Recuerda que el agua en estado líquido te lo estoy demostrando yo. Y explicar cómo es su forma. Por ejemplo, el agua en estado líquido depende del recipiente que lo contenga. Debes hacer lo mismo que este ejemplo para el agua sólida y para el agua vaciosa. Además de responder a esta pregunta. Una vez que hayas contestado toda la página 71, recuerda enviar una fotografía para la revisión de tu tarea. Sí, la página 71 es la tarea que vas a enviar para la revisión. Ahora niños, nosotros, sus profesores, estamos esperando ansiosos que nos envíen su respuesta y ver cuánto han aprendido. Así es que, a trabajar. Y hasta la próxima clase de ciencias. ¡Chao niños! ¡Chao niños!